Estas son las mejores paradas del mes. Buen túnel del Luso, se quiere escapar, continúa Salomão, el paso atrás de Almo para marcar. Paradón de Sergio Herrera. Acción precioso del túnel de Diogo Salomão. Le hace casi una asistencia a José Lu Moreno. En el centro de José Lu tiene el disparo. ¡Qué mano! ¡Qué mano acaba de sacar Alberto García! Tras el disparo de Antonio Campillo, la más clara del Lugo. La pelota dentro del área. ¡El remate! Espectacular de Morales. Le devuelve la pelota. Y el balón, que milagrosamente no ha acabado en el fondo de la portería del equipo de Javier Olaizola. Hay que buscarle el centro con la izquierda. ¡El remate! ¡Y que para dónde Fabrizio Undoa para mandar a córner! ¡Madre mía! ¡Espectacular! La mano del guarda noita del Sevilla Atlético. La va a poner con pierna derecha a Suso Santana. El envío pasado al segundo para el remate. ¡La parada de Alberto Cifuentes! ¡La parada de Alberto Cifuentes al remate de Germán Sánchez! Para de nuevo salvar a su equipo. ¡Scríbete alojando al Señoridelio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!